¿Qué es lo que le van a hacer para los 100 años? Mi hijo quiere hacer una gran fiesta. A mí me parece un espanto. ¿Uy, Rebeca, no querés una taza de té? Si te obtenís buen té. Nosotros nunca hablábamos del tema sexo. Lo practiquemos. ¿Viste que la verdad es como vos? Que vos re linda estás, ¿sabes, acá? Era linda. Este es Pepe. Este es el bebé. Este es mi mamá. Este es... Ese es mi papá. Ese es tu papá. Y él lo vio al bebé, al irse. Él dijo, al bebé no lo vamos a volver a ver. Y él lo vio al bebé. Y él lo vio al bebé. ¡Felicidades!